Nuestro mundo puede estar desordenado y vacío y las cosas a nuestro alrededor pueden estar muy mal. Pero si Dios dice, sea la luz, tendremos la luz de su instrucción, tendremos la luz de su vida, seremos iluminados por su verdad. Eso nos va a dar alegría, prosperidad. Eso va a ser a un lado la miseria de las tinieblas, la muerte, la tristeza de las miserias y de la ignorancia. Y vamos a estar felices aunque todo a nuestro alrededor esté en caos y en desorden y en ruinas. Dios primero quiere llenarnos a nosotros con la luz de Jesucristo. Después va a enderezar lo que esté torcido allá afuera. Pero su primer objetivo somos nosotros. ¡Gracias por ver el video!